¡Ah, ah, ah! Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bueno, buenas tardes, ya estamos al aire, me parece que ya estamos al aire, ¿verdad? Buenas tardes a todos, estamos nuevamente como cada lunes transmitiendo en vivo para Solo Negocios Radio, a través del 1300 de AM, Radio Mexicana, y de las redes sociales, de Facebook, transmitiendo en Facebook Live, a través del espacio que tiene Solo Negocios Radio en Facebook Live, y en unos minutos lo estaremos compartiendo también en nuestra página de Conafi, para que puedan escucharnos, ahora sí que en cualquier parte del mundo, y no necesariamente quienes por alguna razón nos vienen escuchando en su automóvil. Pues ahora va a ser un día especial, le comentaba ahorita con Alex, que está en los controles del Zoom, y este, tenía un invitado, o tengo un invitado, este, que desgraciadamente lo tienen todavía ocupado en algunas actividades, y no ha alcanzado a llegar aquí. Mi invitado es expresidente de una asociación nacional que tiene que ver con la informática, con todo lo que tiene que ver con la informática, con la distribución de tecnologías de informática. ¿Por qué quise invitarlo este día a participar con nosotros? Bueno, principalmente porque es importante que todos los empresarios tengan, se involucren en la parte de tecnologías de la información de las empresas. ¿Qué es, para empezar, qué son las tecnologías de la información? Vamos a empezar a platicar un poquito de eso. ¿Qué son las tecnologías de la información? Bueno, las tecnologías de la información son, este, todo lo relacionado con cómputo, software, inclusive ahora la cuarta oleada de tecnología, que es el internet de las cosas, comunicaciones, desde las conmutaciones, vamos a hablar desde el conmutador que tenemos, las telefónicas hasta las digitales, las comunicaciones ahora a través de las redes sociales, lo que estamos haciendo ahorita de poder transmitir a través de una plataforma, como viene siendo el Zoom. Bueno, todo esto es parte de las tecnologías de la informática y para bien o para mal, las autoridades también han estado utilizando las tecnologías de la informática dentro de sus procesos de revisión, dentro de sus procesos de auditoría que tienen en los negocios. Entonces, todas las empresas, es necesario que tengan un departamento de tecnologías de informática. Ahora, tú vas a decir, oye, pues si yo soy una pequeña empresa, ¿cómo voy a tener un departamento de tecnologías de informática si apenas tengo dos o tres empleados? Bueno, lo que pasa es que precisamente es donde entra este organismo, esta asociación, en donde puede haber, puedes subcontratar los servicios de tecnologías de informática para utilizarlos en tu empresa y no precisamente tienes que tener toda la infraestructura necesaria. Lo que se busca, pues es que quien te ofrezca los servicios de tecnologías de informática, te entienda como empresario, entienda que las necesidades que tiene una empresa. O sea, me es muy común ver, para empezar, por ejemplo, en el área de los sistemas de facturación, de inventarios, de contabilidad, que muchas veces quienes nos ayudan en la parte de la venta o de la instalación, de la implementación de esos sistemas de facturación, no saben cuáles son los requisitos mínimos que pide el SAT para emitir una factura. Entonces, no nos pueden aconsejar para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Yo no concibo ahora un negocio que no tenga un área o no tenga un proveedor de informática para que lo ayude con sus procesos. Pero, ¿cómo escogemos ese proveedor? ¿Cómo sabemos que mi proveedor de informática puede ayudarnos adecuadamente? Yo veo, o nos topamos, que muchas veces un pequeño empresario que está empezando, pues a veces tiene un familiar o tiene un amigo o tiene alguien que le dice, no, yo te arreglo la computadora y es más, te la entrego con todos los sistemas instalados. Estamos hablando de Windows, estamos hablando de Office, etc. Pues sí, nada más que resulta que a lo mejor nos puede meter en un problema futuro porque los sistemas que nos instaló en la computadora, pues no tienen ninguna licencia. Y ahorita un sistema que no tiene licencia, aparte de estar cometiendo una infracción, un delito de derechos de autor, nos podría estar metiendo en una vulnerabilidad tecnológica. Por ejemplo, si tú no tienes una licencia, utilizas un equipo con Windows, y si no tienes una licencia de Windows original, tu equipo de Windows va a estar funcionando, pero no se va a estar actualizando correctamente. Porque hay parches que constantemente, sobre todo los parches de seguridad, que está emitiendo Microsoft para que tengamos nuestros equipos actualizados. Al detectar que tenemos una licencia que no es la original, esa licencia no se puede actualizar. Me ha tocado con muchos negocios, con muchas empresas, que llegas, inclusive le sale un mensaje ahí en su computador abajo, que dice que esa versión no está registrada, por lo tanto, pues no se puede trabajar con esa versión, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento estás haciendo una vulnerabilidad para que puedas obtener algún ataque, algún robo de información, algún secuestro de la información, que eso está muy de moda. Y entonces, pues eso te va a costar como empresa. Que no puedas hacer tus respaldos adecuadamente, que no puedas hacer todo eso. Por eso es importante que las empresas entendamos que la importancia de tener esa mancuerna con alguien de sistemas dentro de nuestra empresa. Hay algunos términos que nos tenemos que familiarizar. Por ejemplo, el costo total de adquisición de nuestra tecnología, de lo que utilizamos. Yo les he dicho, ¿sabes qué? Por cada persona, por cada empleado que tienes en tu empresa, tú tienes que tener considerado el equipo tecnológico que va a usar. Oye, pero es que solamente es un vendedor. ¿Qué equipo tecnológico necesito? Bueno, pues ese empleado necesita una terminal para poder facturar, para poder cotizar, para poder checar inventarios, para poder checar características de lo que vendes, fichas técnicas para comunicarse y mandar correos con los clientes. Entonces necesita una computadora. Y esa computadora va a necesitar una licencia, primero de la computadora, después del antivirus, del paquete quizás de oficina que utilice, pero sobre todo del sistema con el que manejas la administración de tu empresa. Un CRM, un RP, un sistema de base de datos de clientes, donde tú tengas la información de tu negocio, tu catálogo de productos, tus inventarios. Ahora se está utilizando mucho tener toda esa información en la nube. Pues es importante que tu vendedor tenga acceso a todo eso. Normalmente ahora ya los sistemas, bueno, pues te cotizan el número de usuarios que vas a tener, que van a tener acceso y eso ha hecho que se pueda establecer más fácilmente ese costo total de adquisición de la informática en tu empresa. Entonces es importante que como empresarios visualicemos, si voy a ponerme un negocio, si voy a emplear un negocio, tengo que visualizar que también tengo que incluir la parte tecnológica del negocio. Y la parte tecnológica no estamos hablando únicamente de los fierros, de la red, de la computadora. Estamos hablando también de todo lo que viene siendo el software que está integrado, que se va a integrar en los procesos de trabajo de nuestra empresa. Muchas veces no lo visualizamos. Me ha tocado ver empresas o proyectos de inversión de algunas empresas y no tienen ni siquiera considerado el costo de un software para facturar. Cuando sabemos ahorita que toda la facturación tiene que ser electrónica, o sea, que a fuerzas se tiene que timbrar desde una computadora. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si no tienes considerado un equipo de venta para hacer eso? O no tienes considerado la adquisición de una licencia de facturación para poder timbrar. Entonces, hay que estar muy, muy con los pies en la tierra en cuanto a la tecnología. ¿Por qué? Porque también un buen asesor que te esté ayudando en la parte tecnológica, pues te va a recomendar un software de acuerdo al tamaño de tu empresa. Aquí hablamos del costo-beneficio del software que vas a implementar. Hay negocios que yo veo que de repente tienen un software muy bueno, muy caro para la empresa y que lo están subutilizando porque no necesitaban todo el sistema de RM o de RP, de administración de bases de datos, de inventarios, descuentos por cobrar. Y ellos lo que ofrecen es un servicio. O sea, no tienen inventario, pero el sistema que tienen, que compraron, maneja inventarios y se lo están vendiendo con todos esos servicios completos. Pero pues estás pagando por algo que ni siquiera necesitas en tu empresa. Pero a veces veo peor aún, que están pagando por algo que sí necesitan en su empresa, pero no lo están utilizando porque no se tomaron el tiempo de capacitar al personal o si lo capacitaron, no cayó el personal con la importancia que necesita de entender que los procesos en el software se deben de llevar a cabo. Hay una, los programadores y los que están en el área de tecnologías de informática dicen, si tú metes basura, obtienes basura de los sistemas de informática. Entonces, si las personas que están capturando la información, que están metiendo los inventarios, que están metiendo los clientes, de los catálogos y demás, no lo hacen con cuidado, no lo hacen con atención. Tú puedes tener el software más caro del mercado, el equipo de cómputo más actualizado, pero si tu personal no está poniendo atención en los procesos de ese software o no los tienes bien identificados, pues vas a obtener basura cuando saques un reporte. Y lo podemos ver cuando a veces vamos a alguna tienda o hacemos un pedido de algo y nos dicen, sí, efectivamente, aquí en el inventario tenemos que hay cinco piezas y llegamos a la tienda y ¿sabe qué? Híjole, no hay, ya se acabaron. Creo que ahora donde nos toca mucho y yo creo que ahorita por las características actuales de la pandemia que estamos viviendo es en las farmacias. Muchos de nosotros hemos acudido a una farmacia de esas cadenas que hay nacionales y llegamos con una receta, llegan, se meten al sistema, fíjense, en una farmacia se meten al sistema, ah, sí, aquí tengo dos piezas, dos cajitas. Va la persona, se mete atrás del mostrador y ¿sabe qué? Ya no hay. Para empezar, ahí tuvieron un problema. ¿Por qué ya no hay si su sistema dice que tenían dos cajitas en existencia, dos unidades en existencia? O sea, pueden pasar dos cosas, o hubo faltantes robos de mercancía o captura de mercancía mal, es decir, capturaron unas por otras, ya sea cuando entró o cuando salió el producto. En lugar de sacar un producto, dieron otro producto en lugar de ese. Entonces, pudo haber errores humanos, pero también puede haber errores intencionales, ¿verdad? Como el robo de la mercancía, el robo hormiga y todo eso. Y muchas veces, ¿qué nos dicen en ese momento? Entonces, bueno, ¿sabes qué? No tengo aquí, pero déjame checar aquí en el inventario. Ah, en la sucursal que está del otro lado de la ciudad, ahí hay una cajita. Y ahí vamos cruzando toda la ciudad, apártamela. Ya inclusive lo que me ha tocado que hacen en esos lugares es que hablan. Le dicen, oye, sí tienes, aquí me dice, el sistema me dice que tienes una cajita. ¿Sí la tienes? Sí, sí, aquí está. Ve y agárrala, ya la chequé. Así sí la tenemos. Ok, apártala, porque ahí te voy a mandar a una persona que la quiere. ¿Sí? Vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de este tema de la informática, lo importante de la informática en los negocios y las inversiones que esto representa para las empresas. Vamos a un corte en cabina y regresamos ahorita. Bueno, vamos a estar hablando de este tema ahora de la informática. Les decía a quienes se quedan aquí en las redes sociales escuchándome, tengo un invitado que ahorita está atorado en una reunión. Él viene de la ciudad, de hecho su base está ahorita en Cancún, en Playa del Carmen, creo es, pero su empresa está en la Ciudad de México y él se dedica a la robótica, pero su mercado principal es la educación. Entonces está muy padre, parece ser que trae un contrato interesante aquí en la ciudad. Quería que nos platicara un poquito de él, si es que se puede, pero está interesante porque la robótica ya está en muchas empresas, desde talleres, de maquinados, desde líneas de producción, líneas de ensamble, en muchos procesos está la robótica y está lo que es la inteligencia artificial, que también ha estado muy vigente. Ahorita hay un crecimiento exponencial. Si se fijan ustedes en las páginas de internet, ya entran y de repente les contesta la página que si se te ofrece algo y te contesta alguien en la página. Esa es inteligencia artificial. No crean que hay una persona esperando a ver en qué momento alguien se conecta a la página de internet para ponerse las órdenes. Tienen un pequeño robot virtual que lo que hace es que cuando alguien abre la página de la empresa, automáticamente ya tiene grabadas ciertas posibles contestaciones a preguntas que le pueden hacer los usuarios. Entonces ya inclusive hay empresas que a veces estás literalmente platicando con ese robot virtual de inteligencia artificial y tú ni cuenta te das. Entonces es interesante ver todo esto como cada vez es más accesible además para las pequeñas empresas. Entonces podemos implementarlo y a veces los costos no son tan altos como pensamos cuando está bien implementado. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de tecnología de punta, de equipos. Obviamente pues tampoco estamos hablando de centavos, ¿no? Son costos, pero a veces podemos acceder a eso y luego ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De que podemos acceder a ese tipo de tecnología. Ya estamos en el aire nuevamente. Para los que nos están escuchando a través del radio, gracias en cabina por el aviso y por estar pendiente. Y bueno, pues estamos platicando y vamos a seguir platicando de lo que es la tecnología en las empresas. Y yo dividiría cualquier proyecto, cualquier negocio que esté funcionando en dos áreas importantes. Una, lo que es el hardware que tenemos que necesitamos para que nuestra empresa funcione y la otra es el software que necesitamos. Este, normalmente pensaríamos, híjole, lo más caro son los fierros, el hardware. Pero no, a veces no. A veces lo más caro es el software. Por lo general, lo más caro es el software. Es como comprar un carro y tú puedes ir a comprar el carro de último modelo, pero vas a necesitar gasolina que le vas a estar poniendo constantemente a ese carro para que funcione. Vas a necesitar darle su mantenimiento periódico para que funcione al 100%. Y vas a necesitar saber manejar ese vehículo. Si estamos hablando de un vehículo, por ejemplo, un camión de carga, porque es para tu negocio, un camión de quinta rueda, un trailer, uno de esos, pues vas a necesitar un chofer especializado en manejar ese tipo de vehículo. No puedes agarrar a cualquier persona y ahora le subas el camión y vaya a repartir la mercancía. Porque entonces lo más seguro es que tengas un accidente y te salga más caro o pierdas la mercancía. O inclusive hasta se vaya con todo el camión y mercancía la persona si no sabes, si la tienes bien identificada. Lo mismo pasa con la tecnología en las empresas. Necesitamos tener el hardware, los equipos, las terminales de trabajo, los servidores en donde esté almacenada la información y tener a la persona capacitada para el uso de esa información, pero también al personal disponible para el mantenimiento de esos servidores y de esas bases de datos. Afortunadamente ahorita, con la tendencia a la nube, nos están disminuyendo los costos del hardware. Y voy a dejar un paréntesis aquí para platicar de qué es eso de la nube. ¿Por qué ahorita hay una tendencia de la nube, de utilizar la nube para guardar la información? Al final de cuentas, ¿qué es eso de la nube? Bueno, la nube es la renta o subcontratación de servidores que están en algún lugar. La mayoría son de empresas, por ejemplo, como Amazon, IBM o Lenovo, o hay varias marcas que se dedican a eso, que ellos tienen granjas de servidores de primera generación, de última tecnología, donde hay personal, donde están inclusive guardadas subterráneamente en condiciones climatológicas y de seguridad, que lo que hacen es que nos rentan un espacio de ese servidor. Pero al rentarnos un espacio, no nada más me están rentando un espacio para almacenar, también me están rentando un espacio para procesar la información, que va a tener características similares a un servidor que yo puedo comprar. Entonces, yo puedo decir, yo quiero comprar un servidor con tal memoria, con tal velocidad y con tal capacidad, pero ese servidor va a ser virtual. ¿Qué ventajas tengo? Que yo ya no tengo que tener en mi oficina o en mi local físicamente un rack con un servidor, con una red instalado, alguien que lo esté cuidando, que si se va la luz la tenga que encender y demás. Sino todo eso va a estar en alguna ciudad del mundo guardado ocultamente, fuera del alcance del ataque de muchas personas y nosotros vamos a acceder vía internet, es decir, entramos a una página de internet y desde esa página hagan de cuenta que se abre como un escritorio de una computadora personal y en esa computadora nosotros tenemos nuestra información como si estuviéramos trabajando localmente. Y a lo mejor yo puedo entrar a ese servidor hasta desde una tablet, desde un teléfono celular, desde una computadora o desde cualquier lugar del mundo y yo puedo estar trabajando como si estuviera trabajando en mi oficina. Entonces, ahorita la tendencia que viene en cuanto a los software y a los servidores son los servidores en la nube. Otra ventaja son lo que le llaman los servicios administrados de esos servidores. Es decir, y no nada más de esos servidores, sino de ese software. Es decir, yo contrato un servidor pero yo voy a contratar, ya nada me preocupo por, ¿sabes qué? Necesito que este servidor tenga cargados estos programas incluyendo mi programa de facturación de inventarios y te van a decir, ok, te cuesta mil pesos por mes por usuario, por poner un número. Mil pesos por mes por usuario. Entonces, tú ya sabes cuál va a ser tu costo mensual por tener la tecnología de punta, por tener tu tecnología funcionando al 100% y no te metes en broncas de, híjole, ahorita tengo que gastar 50 mil pesos para comprar un servidor y luego en tres meses ya se me venció la licencia del sistema de oficina y luego ya se me venció en dos meses más se me venció la licencia del antivirus y después ya se me venció, te olvidas de todo eso, tú pagas una cantidad mensual por usuario y entonces los servicios administrados ellos se van a encargar de que tu empresa esté funcionando al 100%. Esa es la tendencia que se está utilizando más y que ya tiene desde hace rato las empresas más grandes haciendo porque a la larga es más eficiente y más económica. Acuérdense que luego nosotros pensamos al revés, nosotros pensamos no, ¿cómo voy a estar rentando un servidor? Mejor lo compro y es mío y hago un solo pago y ya me olvido, no tengo que estarle pagando una renta. Pues sí, nada más que ese servidor en un año, en 18 meses, en dos años se va a convertir en obsoleto. Va a llegar nueva tecnología tanto de hardware como de software que va a requerir otro servidor que tengamos que cambiar por uno más nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese? Pues se va literalmente a la basura y vas a tener que volver a invertir a otra cantidad similar o quizás mayor. Entonces, si tú sumas, si tú haces un análisis de tus costos, ok, el costo del hardware, más costo del software, más costo de mantenimiento, más costos de capacitaciones, todo tu costo total de adquisición de tu tecnología en un periodo de cinco años, lo vas actualizando porque un servidor no lo cambias cada año, a lo mejor lo cambias cada dos o tres años. Entonces, vas sumando todo eso y lo divides entre el número de meses y lo comparas entre lo que te cobran por los servicios administrados mensuales. Por lo general, créanme que muchos análisis que hemos hecho salen más baratos los servicios administrados mensuales. Eso ha originado que se está haciendo una tendencia de todas las marcas a ya no venderte licenciamiento perpetuo. El licenciamiento perpetuo era eso. Yo ahorita compro una licencia de Office para mi oficina, que todos lo conocemos, el que viene siendo la hoja de cálculo, el Word, el PowerPoint, etcétera. y esa es tuya, ya no tienes que volver a pagarla. Pues sí, nada más que al medio año o al año o a los dos años salió una versión nueva y si tú quieres esa versión nueva, pues tienes que comprar una actualización o volver a comprar esa licencia. Entonces, ¿qué es lo que haces ahora? Ah, pues en lugar de comprar un licenciamiento perpetuo, que por poner un número ahorita para una computadora me cuesta alrededor de 5 mil pesos, compro una licencia en Office, le llaman el 365, ¿qué es 365? Pues 365 días, ¿no? Es una licencia anual. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo pago por un año y en ese año si hay una actualización de licencias, de versiones, salieron versiones nuevas, automáticamente el sistema NADON me va a avisar, hay una licencia nueva, dale clic aquí para que se actualice. Y al final del año, a lo mejor ese me costó el 20 o el 30% de lo que me cuesta la licencia perpetua. Pero al siguiente año yo vuelvo a pagar mi licencia anual y si vuelve a haber otra actualización o yo vuelvo a tener acceso gratuito a esa actualización. Entonces, quizás en tres años que yo esté pagando mi licencia anual me sale más barato que comprar una licencia perpetua pero que al año tuve que renovar y comprar otra licencia nuevamente o a los dos años a lo mejor vamos a suponer me espero a que acaba de salir la nueva versión a la compro. Entonces, pues ya dije estoy en la nueva versión sí, pero al año y medio va a salir otra versión nueva. Es un poquito como comprar un carro nuevo, ¿no? Cuando vamos a comprar un carro nuevo nos queremos esperar ya sabemos ya vimos ahí ahora en las noticias que en el 2021 sale la nueva versión ahora de la de la Lobo y dices no, pues no me compro una Lobo ahorita me espero a que salga el año que entra la nueva Lobo que ya trae más equipamiento o lo que ustedes quieran en la nueva versión sirve que no se deprecie la versión si compro ahorita una 2020. Compras tu Lobo 2021 en febrero, marzo que salgan al mercado y resulta que en el 2023 sale una totalmente nueva. ¿Qué le va a pasar a tu camioneta? Pues ya se hizo, ya se depreció porque ya hay una versión nueva, porque ya cambió la plataforma, porque ya cambió algo. Entonces, pues ni modo, pues ya te quedaste con tu camioneta que te va a servir, pero ¿qué pasa si en lugar de eso tú compras y pagas una mensualidad y dices, si sale la camioneta 2021 me la van a cambiar por la 2021, cuando salga la 2022 me la van a cambiar por la 2022 y tú estás pagando tu mensualidad, no te descapitalizas porque no tienes que dar un enganche, porque no tienes que dar ese pago inicial mayor, pero al final de cuentas vas a tener siempre un vehículo nuevo. Y otra ventaja que tiene eso financieramente y fiscalmente, aparte de la no descapitalización, es la parte de la deducción fiscal. Es decir, si tú compras un servidor para tenerlo instalado en tu oficina, ese servidor lo tienes que depreciar. Fiscalmente se deprecia el 30% anual, pero en cambio si rentas los servicios administrados de un servidor, es decir, que ese servidor va a estar en la nube, el gasto que tú pagues mensualmente por usar ese servidor es deducible mensualmente. Entonces, ahí tienes una ventaja, ahí tienes una ventaja porque vas a poder utilizar un servidor que siempre va a estar actualizado, siempre va a estar funcionando al 100% y su gasto, su pago mensual es 100% deducible. Entonces, si hacemos una corrida financiera incluyendo la parte fiscal, podemos obtener ventajas en utilizar los servicios administrados en las tecnologías de informática. Es lo que, haciendo la comparación con el carro, es lo que le llamamos el lease en el carro, que yo prefiero rentar un carro para hacerlo deducible, nada más que el carro tiene topes mensuales de renta y los servicios administrados de tecnología no tienen un tope mensual. Entonces, obviamente, me conviene más rentar un servidor en la nube donde me van a dar acceso completo a la licencia de office, a la licencia de mi sistema de facturación, de mi sistema de inventarios o de producción. Va a tener un antivirus a lo mejor ya instalado, me van a cobrar una cantidad mensual y aparte, si este mes yo tengo, contrato un usuario adicional, pues no tengo problema, nada más les digo, ¿sabes qué? Ahora cóbrame en lugar de 10 usuarios o este mes cóbrame 10 usuarios. Y ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, por ahí manejamos en un programa anterior que había que cuidar nuestros costos fijos, ¿sabes qué? Ahorita disminuyó mi personal, oye, pues te voy a contratar nada más 5 usuarios de aquí en adelante. ¿Saben quiénes han estado utilizando esos servicios administrados y les ha ido muy bien? Ah, pues ahorita les digo ahorita que regresemos a este corte porque son de las empresas más afectadas en esta pandemia y que han aprovechado estos servicios administrados y han obtenido económicamente un respiro en cuanto a la tecnología que utilizan para trabajar. armamos un corte en cabina y regresamos. Ahorita, quienes nos quedamos aquí en las redes, no les voy a decir, no crean que les voy a decir, nos vamos a esperar, pero aquí nosotros es uno de los servicios que ofrecemos con nuestros clientes y la verdad ha sido una ventaja que todos esos clientes cambien de licenciamiento anual a licenciamiento mensual. Fíjense cómo ha estado cambiando todo esto. Antes, tú pagabas tu licencia perpetua. ¿Qué es una licencia perpetua? O sea, yo compro mi licencia y la puedo usar el tiempo que yo quiera. Si salió una actualización, pues yo sabría si pago la actualización o no la pago o me quedo con la versión anterior. A lo mejor la versión anterior me sigue funcionando muy bien. Si ese sistema que estoy utilizando tiene características fiscales, lo más seguro es que tengan que actualizar su versión. ¿Por qué? Porque si no estás en la última versión, pues muy probablemente no vas a poder timbrar las facturas, no vas a poder hacer consultas al SAT, no vas a poder mandar algunos reportes. Entonces, te vas a ver obligado en comprar la última versión. Entonces, lo primero era el licenciamiento perpetuo. El licenciamiento perpetuo con el paso del tiempo empezó a cambiar al licenciamiento mensual, perdón, anual. Ahora pagábamos una licencia anual y ahora la tendencia es que sea una licencia mensual. Entonces, como todo, la licencia mensual, si tú sumas los 12 meses, pues te sale más caro que una licencia anual. Pero volvemos a lo mismo. Tienes la ventaja financiera de no descapitalizarte, que tú vas pagando tu costo mensual y te estás ahorrando un desembolso que a lo mejor ese dinero ahorita lo podrías estar utilizando en otro tipo de productos, en pagar la nómina, en pagar las rentas, en pagar los impuestos, en pagar otra cosa y no te descapitalizas. Entonces, el licenciamiento mensual tiene esa ventaja. Ya estamos casi por entrar al tercer segmento. Desgraciadamente, pues parece ser que nuestro invitado no va a llegar. Igual, como dice por ahí Alex en cabina, a lo mejor grabamos algo para el siguiente programa y si no, pues les platicamos lo que se está haciendo. Listo. Ya estamos al aire nuevamente. Estamos en el tercer segmento de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria. Soy consultor en el área fiscal, administrativa y de sistemas. Conafi es el negocio que nosotros manejamos y como en el mismo nombre Conafi, consultores administrativos fiscales y en informática. Nosotros lo que hemos buscado pues es en un solo despacho poderles ayudar con la consultoría de esas tres áreas porque al final esas tres áreas son las que van a hacer que el negocio funcione. Y ahorita estamos hablando de la parte de la implementación de los sistemas o de los sistemas de informática en las empresas y estamos hablando del costo de implementar tecnología en nuestros negocios y cuando hablamos de tecnología estamos hablando desde la compra de servidores hasta la compra de las licencias de antivirus, de sistemas de facturación, sistemas de inventario, de producción y todo eso. Les decía yo antes de irnos a los mensajes a esta pausa que la tendencia está siendo en ir a que el costo de licenciamiento ya no es licenciamiento perpetuo. Decíamos el licenciamiento perpetuo era ese en donde tú comprabas una licencia y esa licencia ya era tuya por siempre. ¿Pero qué pasaba? Pues que la tecnología va avanzando y al cabo de un año o dos años ya se volvía obsoleta esa licencia y muchas de las empresas pues estaban trabajando con licencias o con softwares obsoletos inclusive con equipos de cómputo obsoletos. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues cambiamos a lo que son los licenciamientos anuales. Dices, oye, pero la licencia no es mía, tengo que pagarla cada año. Pues sí, pero de todas maneras tú tenías que estar actualizando cada año y medio, cada dos años tu licencia. Al final de cuentas esto es dinámico, va cambiando, va transformándose con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que empezaron a utilizarse las licencias anuales, el licenciamiento anual. Y ahora ya llegamos a que vamos más allá. Ahora se está pagando un licenciamiento mensual. Les decía ahorita que qué negocios en la ciudad o en el país se están viendo beneficiados de poder pagar su licenciamiento mensual pues son todos los negocios del giro de restaurantes y bares. Ahorita es muy común, inclusive casi todos nuestros clientes durante el último año habían estado cambiando de licenciamiento tradicional al licenciamiento anual y ahora más aún al licenciamiento mensual. Es decir, tú abres un restaurante, compras tu licencia de sistema de restaurante, para poder tener tu comandero, tus cajas, inclusive para hacer la factura de venta al público general diaria o si algún cliente te pide una factura. Entonces, tú compras tu licencia y ahora por una módica cantidad de menos de mil pesos pagas la renta mensual de esa licencia. Entonces, ¿qué sucedió en estos meses que los restaurantes han estado cerrados? Pues que dejaron de pagar esa licencia. Entonces, no pasó nada. Sencillamente, no se pagó la licencia por estos meses y ahorita que están empezando a trabajar de nuevo, que están empezando a abrir las operaciones, pues están empezando a pagar nuevamente su licencia. Se ahorraron durante tres meses el estar pagando una licencia que no utilizaron y ahorita, pues bueno, se reactivan con la última versión. Si esta última versión trae cambios, que de hecho, por ejemplo, en los restaurantes, la modalidad que estamos incluyendo ahora en las licencias, pues es el menú digital. Entonces, ¿qué sucedió? Oye, como yo te estoy pagando una renta mensual, ahorita que te pago la nueva renta que estoy volviendo a abrir mi negocio, el sistema ya te incluye el generar un menú digital que antes no existía. Hace tres meses ese servicio no existía dentro del sistema de restaurantes y ahora ya existe, ya es un servicio adicional que se le está ofreciendo a nuestros clientes en donde si alguien ha acudido a un restaurante ahorita, tú llegas y por normatividad ya no te deben de entregar el menú en papel o en plástico o lo que sea. Entonces, ya te ponen un código de barras, un código QR, el cuadrito ese de la imagen con tu teléfono le tomas una foto, ahora los teléfonos, acuérdense que son inteligentes, automáticamente el teléfono te va a redireccionar a un domicilio en la nube, ¿sí? En un lugar en internet donde va a estar tu menú y donde tu menú inclusive puede tener fotos, puede tener todo. Entonces, tu cliente puede acceder a ese menú y desde ahí ver qué hay sin tener que el restaurante le ponga. Entonces, ¿qué ventajas tienen los que ahora tienen una licencia mensual? Pues que al pagar la licencia mensual de su sistema de restaurante están actualizados en lo que te pide la ley o van más allá de lo que te pide la ley. Ya te incluye la parte del menú virtual para que puedas acceder y sin tener que agarrar nada. Y es un servicio que no les cuesta más que se les está ofreciendo como parte de las necesidades ahora por la pandemia. Inclusive también que otros servicios se está ofreciendo en el sistema de restaurantes. Nosotros le hemos llamado el e-delivery. y no sé si está muy de moda ahorita que las empresas tienen que pues el servicio a domicilio o no precisamente el servicio a domicilio el 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 recoger el producto en el restaurante. Es decir que este ordenas y recoges o el servicio de Uber. Ahorita hay una una competencia muy fuerte en las plataformas digitales porque las las plataformas convencionales o las plataformas de uso común cobran una comisión al restaurante pero los que han estado pendientes de ese tema se han dado cuenta que esa plataforma o esa comisión puede llegar a ser hasta el 30% del costo de lo que le estás pidiendo por la plataforma. Entonces muchos muchos restaurantes ahorita te dicen ¿sabes qué? Si estamos en las plataformas digitales pero aparte me puedes pedir y si tú vienes por la comida te voy a hacer un descuento. ¿Por qué estás manejando ese descuento? Porque imagínense pagar el 30% de lo que tú consumes en comisión por hacer uso de la plataforma pues es un costo muy alto para los restaurantes. Entonces en el sistema que nosotros estamos ofreciendo se está integrando un menú digital para que tú puedas desde tu teléfono hacer hacer el pedido le llega al restaurante y tú acudes al restaurante por tu pedido sin tener que pagarle una comisión a una empresa externa que a veces ni mexicana es y se lleva gran parte de nuestras ganancias como restaurantes. A lo que voy con esto es un ejemplo de cómo el utilizar servicios administrados o utilizar la renta mensual de los servicios de tecnología me puede ser más eficiente y financieramente más rentable que el utilizar que el comprar la tecnología desembolsar en la compra de servidores desembolsar en la compra de equipos que se van a volver obsoletos y que después van a acostarme a tener costos de actualización cada año o que me van a dejar fuera. Si no hubiera sido esa ventaja de la renta mensual de los sistemas de restaurantes que habría pasado pues que entonces estos restaurantes que están en la licencia tradicional pues tienen que pagar por ese servicio extra que te ofrece la compañía de software. que decir oye quieres el menú digital o quieres el e-delivery ah pues me vas a tener que pagar un costo extra para que te venda y te implemente esa parte o te actualice tu sistema para que puedas hacer uso de eso. Pero ¿qué pasaba? Ah yo pago una renta mensual que me incluye a lo mejor todos los servicios ah pues que padre porque si sale esta nueva necesidad de utilizar las tecnologías por lo de la pandemia pues ya están incluidos. Entonces nosotros como empresarios tenemos que buscar cómo la tecnología sea nuestra aliada en las empresas y no tenerle miedo a ese tipo de servicios o de costos porque si hacemos un buen estudio financiero a mediano plazo y a largo plazo de los costos de la tecnología nos vamos a llevar sorpresas. La tecnología definitivamente es un costo muy caro y lo puedes ver desde el costo de tu celular. O sea ¿en cuánto tiempo se hace obsoleto un celular? A veces de un año para otro a veces menos resulta que ya pudiste por fin comprarle el último teléfono de inteligente y ya salió el nuevo y oye pero Tani aprendo a manejarlo y ya salió una versión nueva ya se hizo obsoleto tu teléfono entonces ¿qué pasa? Pues me tengo que quedar con mi teléfono que no es el nuevo modelo por a lo mejor un año o dos años en lo que lo termino de apagar en abonos pero ya la demás gente ya trae un teléfono más nuevo. Lo mismo exactamente pasa con las empresas en donde yo puedo estar rentando la tecnología puedo tener mi equipo eso también pasa con las con las PCs para escritorios o sea las empresas grandes los bancos las agencias de carros todo ese tipo de empresas ¿a poco creen que compran equipo nuevo cada año o cada dos años? No ellos se van a la renta a la compra financiera a la renta de sus terminales entonces ellos lo que tienen asegurado según su contrato a lo mejor yo necesito cambiar cada año o cada dos años de computadoras entonces yo no tengo que estar comprando cada dos años computadoras sencillamente yo pago una renta mensual al año según va a haber a lo mejor departamentos técnicos que necesitan tener la mejor computadora y cambiarla cada año a lo mejor van a haber departamentos en donde no se utiliza tanto o no es necesario que sea la computadora más moderna y la puedo estar cambiando cada dos años entonces está interesante porque yo por esa renta mensual que estoy pagando yo puedo tener acceso a un equipo que al final de dos años me lo van a cambiar y voy a tener otro equipo nuevo ¿cuántos de ustedes no tienen en su negocio una computadora viejita que ya están batallando para instalarle las nuevas versiones de los sistemas y que decir híjole pues ya salió la nueva versión pero mi computadora no lo soporta entonces ahora aparte de invertir en el nuevo sistema también tengo que invertir en el nuevo equipo de cómputo para que soporte las características de estas nuevas versiones recuerden que la tecnología cada 18 meses en cuanto a hardware cambia o sea cada 18 meses ya hay un equipo lo doble de velocidad y de capacidad que el que podemos comprar ahorita estamos hablando de un año y medio entonces a lo mejor en un año y medio tu equipo todavía no es 100% obsoleto pero ya hay uno que tiene mucha más capacidad mucha más velocidad mucha más memoria que lo que tienes ahorita y lo mismo pasa si hay un nuevo hardware pues lo más seguro es que hay un nuevo software que puede trabajar con ese hardware entonces está como los gamers o los diseñadores gráficos son los más demandantes de tecnología nueva entonces a veces ya hay una nueva versión pero no la pueden instalar porque su computadora no corre esa capacidad entonces ¿qué necesitan hacer? compra una computadora más nueva y al final de cuentas ahí van en una carrera entre el software y el hardware para comprar equipo para que funcione entonces nuestras empresas tenemos que buscar y tenemos que visualizar esta necesidad de tener ahora tecnología como les digo ahorita lo estamos viendo con los restaurantes o sea no es si quieren o no quieren o sea los restaurantes ahorita si eres un restaurante formal tienes que tener un sistema en donde tu cliente pueda ordenar sin tener que tocar la carta que le pueda el mesero leer la orden sin tenerle que dar un menú entonces estamos haciendo uso de las tecnologías de informática de una manera más eficiente entonces estos son son los costos totales de adquisición que tenemos que cuidar vamos vamos a un corte y regresamos ahorita al último segmento para para continuar con este tema de tecnologías de informática en las empresas vamos en cabina a corte aquí nos quedamos ya en el último el último segmento como les ha ido otro problema que tenemos aquí las empresas es con la comisión federal de electricidad que bonito que las que los negocios no tenemos no estamos recibiendo no sé si ustedes ya lo vieron hay muchas colonias donde se está yendo constantemente la luz y eso nos está originando muchos problemas con los con los equipos y con los sistemas si necesitan yo lo que tuve que hacer aquí en mi oficina pues es que todas las terminales de trabajo les tuve que poner un backup una pila porque la comisión federal de electricidad no me está entregando el voltaje adecuado me está entregando menos volts y eso hace que que se esté yendo la luz constantemente entonces bueno pues ni siquiera se va la luz sencillamente son bajones son picos en la entrega de la corriente en el voltaje y pues yo tengo que estar pendiente de que en esos picos no se me dañen los equipos entonces es otra cosa que tenemos que cuidar como empresas que a veces dicen oye pues es que una pila para cada computadora me cuesta dos mil pesos tres mil pesos cinco mil según la capacidad que quieran de esa pila pues sí pero ¿cuánto te cuesta la computadora? el otro me decía como dice Alejandro incluso los equipos me decía por ahí una persona que se le han estado dañando equipos pues sí y compró pilas y esas pilas se le estaban este quemando o sea oye es que ya van tres veces que cambio la pila pues dale gracias a la tecnología y a tu asesor que te está ayudando con esa pila porque lo que has cambiado es la pila y no la computadora si se dañó la pila precisamente es porque traes una falla en el sistema eléctrico y que desgraciadamente no es atribuible a tu empresa es atribuible a las bajas en la red pública de electricidad y entonces llegan las descargas te queman la pila o el regulador que tienes que te costó dos, tres mil pesos pero no se te quemó la computadora que te costó diez, quince, veinte mil pesos ¿no? entonces sí tenemos que cuidar mucho esa parte de cuidar las las inversiones que adquirimos del seguro que tenemos quizás en el equipo todo eso ¿no? yo creo que ya estamos ya estamos de regreso casi estamos de regreso en cabina este hice este brevario porque pues yo sí traigo vamos a llamarlo corajito ¿no? porque pues sí tuvimos que realizar algunos desembolsos fuertes en cuanto a tener que todas nuestras terminales tengan una pila para protegernos de las descargas eléctricas ya estamos al aire ya estamos en el último segmento estamos y seguimos hablando de las tecnologías de informática en las empresas estamos hablando de lo importante que es que estemos conscientes del costo total de adquisición de la tecnología en nuestro negocio ¿por qué? porque el no tener los sistemas actualizados nos puede costar desde nos puede costar en no ser productivos en no ser eficientes por no tener información adecuada por no tener nuestros inventarios adecuados porque si somos una tienda de ventas y no tenemos los inventarios al día podemos estar perdiendo dinero por no vender productos nos puede costar por la pérdida de información porque si no tenemos un buen servidor pues estamos este podemos perder información por las fallas nos cuesta también por la la poca productividad de nuestra gente fíjense les voy a contar una anécdota no es anécdota pero es algo que me pasa constantemente con muchos de mis clientes dado nuestros servicios que ofrecemos muchos de nuestros clientes son despachos de contadores entonces en los despachos de contadores la verdad es que si no se dedican a la auditoría y demás pues las ganancias no crean que son muchas porque al revés tienes que tener mucho personal mucha mano de obra y necesitas tener equipo de cómputo entonces es muy común que en los despachos de contadores tienen equipos viejitos que no se actualizan y todavía es más común que no invierten en el costo de un servidor de una red y de todo eso entonces yo siempre me he dado la tarea de decirles que inviertan en esa red en ese servidor para que sea más eficiente el trabajo y ya van varias veces que me he topado con que logro que en un despacho compren un servidor y después me dicen ¿sabes qué? olvídate me he ahorrado una de broncas ¿por qué? porque el servidor hizo que las personas que los auxiliares contables fueran más eficientes al comunicarse desde su computadora personal con el servidor entonces a veces hacían una póliza y como la póliza no se graba en su computadora personal se graba en el servidor pues de aquí aquí va la información que regresaba que se refrescaba la pantalla dice oye antes me tardaba tres minutos en hacer una póliza y ahora mis auxiliares se tardan menos de un minuto en hacer una póliza pues a lo mejor puedes decir ah pues qué padre pues sí pero multiplícalo por cuántas pólizas hacen al día o sea que para hacer diez pólizas antes se tardaban media hora es decir hacían veinte pólizas en una hora y ahora se tardan veinte minutos en hacer esas pólizas entonces están teniendo un incremento en su productividad por haber implementado un servidor y ahora más ahora nuestra tendencia es ya no les estamos ofreciendo a nuestros clientes que compren físicamente un servidor ahora lo que le estamos ofreciendo es que tengan un servidor virtual que aparte que era una tendencia que ya venía desde principios de años pues ahorita con la pandemia se ha incrementado pero sí constantemente ¿por qué? porque ahora pues si tenemos un servidor virtual ¿qué sucede? que las personas pueden trabajar desde cualquier lugar si están en su casa pues pueden trabajar desde su casa si están en la oficina pues pueden trabajar desde la oficina porque entonces la información ya no está en el servidor o sea la información está en la nube entonces yo accedo desde la computadora de mi casa que no tengo que tener instalada nada más que un navegador y acceso a internet y automáticamente pues voy a poder entrar a la información de mi empresa a los sistemas de mi empresa verificar inventarios entonces eso aparte ahora sirve mucho para los que tienen vendedores los que andan en ruta los que están trabajando desde su casa y los costos del servicio de los servidores virtuales se han vendido disminuyendo considerablemente entonces es una ventaja para las empresas que se está accediendo más fácilmente a toda esta tecnología ahora de la nube que tenemos que considerar para implementarlas en nuestras empresas que no le tengamos miedo que cuando escuchamos es que está la información en la nube pues no lo veamos como que volteamos al cielo para ver dónde está la información acuérdense que es la nube de información que ahora está en servidores en alguna parte del mundo porque de que está físicamente en alguna parte del mundo está la información en alguna parte del mundo pero no es lo mismo la protección o la seguridad que tenemos con un tener nuestra información en un servidor por ejemplo de Amazon que imagínense la protección y la seguridad que tienen esos servidores que la información que yo puedo tener almacenada en mi servidor que está en mi oficina en donde ahorita hay muchísimas fallas de energía eléctrica donde en una descarga me pueden quemar mi servidor se puede quemar mi disco duro y me quedo sin trabajar en cambio si ahorita se va la luz aquí en la oficina yo agarro mi computadora portátil o si no tengo una portátil me voy a mi casa y si en mi casa tengo una computadora desde ahí me conecto a la nube o me voy bueno no me iría a un café porque ahorita no podemos estar en los cafés ¿verdad? pero me voy a otro lugar me conecto a la nube y desde ahí me pongo a trabajar entonces tenemos que aprovechar esas ventajas que nos está dando esta este parteaguas que ha originado la pandemia por ahí veía un meme yo el otro día donde nos decían ¿qué ha acelerado la implementación de las tecnologías de informática en tu empresa? ¿el director general? ¿el director de informática o el gerente de informática? ¿o el COVID-19? y para muchas empresas quienes están acelerando la implementación de las nuevas tecnologías en las empresas no es ni porque el director general está convencido de implementarla ni porque el director de informática de la empresa o el asesor externo de informática fue muy eficiente y les vendió la idea sino por la necesidad del COVID-19 de implementar esta tecnología y para nuestra buena sorpresa es que los usuarios se han estado dando cuenta de que ha sido una buena solución les digo yo aquí en los servicios que ofrecemos ofrecemos este tipo de servidores de servicio administrado de servidores virtuales donde algunas empresas lo empezaron a utilizar desde marzo que se fueron a trabajar a su casa y el mes pasado que regresaron en algunos casos a trabajar me dijeron ¿sabes qué? yo te voy a seguir pagando el servidor virtual el servidor en la nube porque me está sirviendo porque al final de cuentas mi personal puede trabajar desde su casa y aquí viene ese gran dilema que tenemos ahora con el home office ¿no? de hasta dónde podemos trabajar en la casa y hasta dónde no pero por lo pronto ahorita con la pandemia pues me está dando la facilidad de que no tengamos que estar el 100% del tiempo en la oficina y puedo estar en mi casa pero también le va a dar facilidad a muchos empleados de que me van a poder decir ¿sabes qué? yo tengo que cuidar a alguien que está en casa enfermo no puedo venir pero puedo hacer este trabajo desde mi casa entonces me va a dar esa ventaja para poder trabajar desde otro lugar sin tener que estar físicamente en la oficina y seguir siendo productivo entonces ¿por qué no? vamos a perderle el miedo vamos a subirnos a este nuevo tren yo no diría tren ya es un avión de las tecnologías de la informática en donde podemos hacer uso de las más nuevas soluciones o de los más nuevos sistemas por un si lo hacemos a través de servicios administrados pues está mucho mejor si lo hacemos a través de los servicios de la nube pues también está muy bien ¿saben en qué área también se está trabajando mucho con servicios administrados? en la seguridad de las empresas es decir se contrata en lugar de comprar una licencia de un antivirus contrata una empresa que me va a cobrar una cuota mensual por equipo de cómputo y que me va a estar monitoreando ese equipo de cómputo me va a incluir un antivirus me va a incluir un sistema de que ellos remotamente si hay algún problema de seguridad con mi máquina les va a llegar una alerta y ellos van a tener van a poder checar que estemos en la última versión si es un virus o si no es un virus o no entonces los servicios de seguridad administrados son muy buena solución para las empresas y los servicios de impresión administrados ¿cuáles son los servicios de impresión administrados? aquí en Juárez hay muy buenas empresas que los ofrecen que es en lugar de yo comprar una impresora y estar pendiente de que no se me termine los consumibles el tóner los otros cartuchos que llevan ahí ¿qué hacen? que yo le pago únicamente al mes una renta o le pago por el número de impresiones que yo hago esas empresas llegan me dicen ¿cuánto imprime? no pues yo imprimo entre dos mil y cinco mil hojas al mes ok te voy a cobrar una renta por dos mil mínima y por cada hoja adicional que tú imprimas te voy a cobrar diez centavos por poner un número entonces ¿qué pagas al final del mes? pues pagas únicamente por lo que realmente utilizaste de tu impresora y no por estar comprando ya se me acabó el tóner ching me voy a gastar cinco mil pesos o diez mil pesos en el tóner en todo y a lo mejor se me va a durar tres meses pues sí pero tuviste que hacer un desembolso grande cuando a lo mejor pudiste estar gastando menos o ya se me descompuso la impresora y pues ya no hay partes hay que comprar otra impresora porque esa impresora ya no la venden en el mercado y ahí voy a comprar otra impresora entonces los servicios de administrador de impresión son una muy buena solución porque además también nos manejan los usuarios en la red entonces tú sabes qué usuario imprimió cuánto imprimió cada usuario en qué días imprimió etcétera y luego nos damos cuenta de que a lo mejor ahí están imprimiendo el libro que bajó de internet y que se llevó a su casa para poderlo leer porque no le gusta leerlo en el teléfono entonces de ahí lo está imprimiendo ¿no? entonces hagan uso investiguen lo que es los servicios administrados lo que es los servicios en la nube vamos a aprovechar estos servicios de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de informática que nos pueden hacer más eficientes y aunque de entrada decimos híjole pero me sale más caro si ustedes hacen un costo total a mediano y a largo plazo van a ver que esos costos son mucho más eficientes y más económicos que comprar y hacer uso de la tecnología por un tiempo limitado nosotros todavía en México tenemos esa creencia ¿no? es que esto es mío o sea yo compro la computadora y es mía y yo hago lo que quiera con ella o yo compro el software y el software es mío pero acuérdense que cuando hablamos de tecnología esta se vuelve obsoleta muy rápidamente ya con esto cerramos me están diciendo ya en cabina pero eso es muy común que pase entonces ¿para qué quieres comprar y que sea tuyo el último servidor o el sistema más moderno si en unos meses más se va a hacer obsoleto ese servidor mejor lo rento y si el día de mañana además por las cuestiones como están ahorita tengo que cerrar la empresa pues no me quedo con esos fierros sencillamente termino el contrato dejo de pagarlos se llevan sus fierros y me ahorro una lana ¿no? entonces como resumen asesórense tengan un buen equipo de informática cerca de ustedes chequen los servicios administrados tanto de impresión de servidores de software para que sus costos tanto financieramente como fiscalmente sean los más eficientes posibles y aparte la productividad también va a estar garantizada porque van a tener acceso a tener siempre las últimas versiones entonces pues con esto nos despedimos hoy nos tocó hablar de tecnologías de informática en las empresas de que no le tengamos miedo a invertir en tecnologías de informática a estar actualizados porque van a ver que esta se paga sola la informática en la empresa al tener un equipo de cómputo actualizado en que en tener un software actualizado a la larga se va a pagar solo porque somos más eficientes somos más productivos y es algo que a veces no medimos o no alcanzamos a medir adecuadamente recuerden mi nombre es Guillermo Soria es un placer estar con ustedes me pueden localizar a través de la página de Conafi de las redes sociales de solo negocios y esto no es personal son solo negocios gracias y nos vemos la próxima semana y nos vemos